La comunicación para la seguridad alimentaria es una actividad que se está desarrollando esta semana y para que nos hablen de este tema, ya presento a mis invitados de la fecha, ellos son Ingrid Villalba, viceministra de comunicación y también está con nosotros Jorge Mesa, él es representante de la FAO, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en esta media mañana. Gracias Gladys, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por darnos la oportunidad de contar un poco de esta actividad. Bueno, y hablamos de seguridad alimentaria, para introducir un poco al tema antes de irnos específicamente a la agenda seguramente de la semana, ¿de qué hablamos cuando decimos seguridad alimentaria? Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces se confunde seguridad alimentaria con solamente producir alimentos y no es producir nada más alimentos, es tener alimentos en cantidad suficiente a lo largo del tiempo a las personas que tengan el acceso a los alimentos y que esos alimentos puedan ser utilizados de una manera nutricionalmente adecuada. Eso es seguridad alimentaria, son cuatro pilares, producción, disponibilidad, acceso a los alimentos y uso nutricional de los alimentos. El problema que hemos visto nosotros es que es un término un poco complejo, técnico y que debe ser llevado en otro lenguaje de la población para que la población pueda entender qué es lo que significa seguridad alimentaria y nutricional. Y de ahí viene la alianza que hemos hecho con el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, con el viceministerio que preside Ingrid, para poder llevar este curso a periodistas. Entonces específicamente ustedes, viceministra, están desarrollando unas charlas, unas capacitaciones para nosotros mismos los comunicadores, de modo a poder llevar la información, traducir, como decimos nosotros, para el que entienda toda la ciudadanía. Así mismo. Mañana comienza este taller que tiene cuatro jornadas presenciales y luego jornadas también no presenciales o vía internet. Y es para eso. El MITIC tiene también esa tarea, esa labor de alinear la comunicación y para comunicar tenemos que hacerlo de un lenguaje en un lenguaje en el que la ciudadanía lo entienda. Y como decía bien el representante, seguridad alimentaria es como que un concepto un poco alejado. Entonces lo que queremos a través de este taller es juntar ambas cosas. Por un lado la parte técnica, de cómo hacemos para bajar ese concepto a algo que cualquier persona comprenda y vea la importancia que tiene. Y por otro lado, cómo comunicar. Es decir, todo el proceso de comunicación, desde qué queremos, comunicar a quién, cómo lo vamos a hacer, con qué acciones. Entonces como el taller se va a dividir en varios temas para abordar esas dos cosas. A ver, ¿cuál es el objetivo final de ese bajar al lenguaje que sea entendible? ¿Que la ciudadanía pueda exigir a las autoridades? ¿O es una cuestión de trabajemos juntos en esto que es un derecho de todos? Te respondo yo, después le permito también al señor Jorge que responda. Por un lado es que se pueda enterar la gente de lo que se hace, ¿verdad? Es decir, del trabajo que se realiza desde el gobierno en cuanto a seguridad alimentaria con apoyo de las organizaciones internacionales. Y también, por supuesto, es un tema de transparencia, ¿verdad? Es decir, por un lado cuando la gente tiene la información, sabe lo que hay, luego ya puede exigir que eso continúe o cambie en el caso de que de repente no funcione bien. Y por otro, o sea, por un lado está la transparencia y por otro lado la comunicación. Es decir, que la gente se entere. Esos son los dos objetivos y que esté bien comunicado, ¿verdad? Sabemos que muchas veces el proceso de comunicación no es el mejor. Siempre hay cosas que ajustar. Y nosotros lo que queremos con este taller es fortalecer. Es decir, vamos a trabajar con directores de comunicación que tienen mucha experiencia en el rubro, que trabajan en el MAC, que trabajan en el MEC, que trabajan en salud, en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, la gente que ya viene trabajando el tema, pero sabemos como comunicadores que siempre hay algo que mejorar o por lo menos actualizar. Entonces, el objetivo es ese, ¿verdad? De nuestra parte. Sí, mira, la alimentación adecuada es un derecho universal. La seguridad alimentaria es la forma en la cual se puede alcanzar al cumplimiento de ese derecho. Ok. Y, por lo tanto, lo importante aquí es que la población comprenda que su derecho y cómo puede hacer exigible ese derecho, pero además cómo se puede involucrar en acciones importantes para que los gobiernos, la sociedad civil, pueda efectivamente tener una población con seguridad alimentaria y nutricional. Y los comunicadores son la interfase entre lo que se hace, en donde se genera la información y la población. Si nosotros tenemos comunicadores que comprenden muy bien la terminología de seguridad alimentaria y nutricional, la connotación que tiene, el impacto que genera buscar la seguridad alimentaria y nutricional, también pensamos que la población va a estar mejor informada y poder entonces utilizar los conceptos de seguridad alimentaria y nutricional para ser parte del proceso y al mismo tiempo exigir esto de sus gobernantes. Hoy, ¿qué proyectos y programas están desarrollando la FAO con el gobierno y con la sociedad civil? Nosotros tenemos varios programas de orden técnico y de orden también más político. Desde la perspectiva política estamos involucrados fuertemente en este momento en construir el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. ¿Por qué? Porque pobreza y seguridad alimentaria están fuertemente correlacionados. Tú sabes, los niveles de pobreza en Paraguay llegan al 24,2% y el nivel de subalimentación llega al 10,7%. A medida que sube la pobreza, sube la subalimentación, baja la pobreza, baja la subalimentación. Por lo tanto, la FAO está trabajando en ese ámbito con la perspectiva de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Trabajamos también con el Ministerio de la Mujer porque consideramos que la mujer es un actor importantísimo, esencial y vital en alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. Es la que se preocupa de la alimentación en el hogar. Estamos trabajando con los pueblos indígenas, el INDI, para construir un esquema de seguridad alimentaria y nutricional específico para pueblos indígenas que es diferente a la población indígena. Y también con el Ministerio de Agricultura y Mejoramiento de la Producción Agropecuaria que es indispensable en este proceso. Pero es mucho más complejo que solamente producir alimentos. Muchas veces decimos, y seguramente con mucha razón, que para que un país pueda desarrollarse es fundamental la educación. Sin embargo, hay otros aspectos que son más básicos aún porque de pronto, si nos vamos a un ejemplo de un niño que va a ir a estudiar pero que va con el estómago vacío, ¿qué puede aprender si le está crujiendo el estómago porque de pronto está en situación de extrema pobreza? Apenas va a la escuela sin de pronto tener lo básico para poder aprender. Y mencionó usted el caso de las comunidades indígenas. Hace un momento veíamos una protesta justamente exigiendo una de las reivindicaciones más antiguas que es el tema de las tierras para ellos. Pero es un sector de la población sumamente vulnerable. ¿Se puede alcanzar algún programa? Es decir, ¿se pueden alcanzar esos objetivos con algunos programas? Sí, estamos trabajando con el INDI en crear un plan nacional para pueblos indígenas con los 19 comunidades indígenas. Es decir, un plan específico para ellos en donde podamos articular las diferentes políticas públicas con una pertinencia étnica y cultural apropiada para tener un impacto significativo en los pueblos indígenas. Esa es una de las preocupaciones en las cuales la FAO junto con el INDI otros actores porque hay un grupo impulsor que se llama Viene trabajando en construir ese plan nacional de pueblos indígenas que está muy vinculado al Sistema Nacional de Protección Social que está trabajando el Gabinete Social. Y de ahí la importancia de este tipo de cursos y de la asociación que tenemos con el Ministerio de Tecnologías, de Información y Comunicación, para realizar este curso para periodistas intentar colocar ese tema más fuerte. No solamente en la agenda política, sino también en la agenda social. Claro. Viceministra, ¿y cuáles son las preocupaciones principales ahora del gobierno que quieren ustedes comunicar? Este taller es para que entendamos nosotros los comunicadores, pero vamos a transmitir algo. ¿Qué es ese algo? ¿Cuáles son las actividades que se están desarrollando? ¿O de pronto, al menos, las metas que tiene este gobierno? Claro. Bueno... En materia de seguridad alimentaria es el problema. Sí, sí, no. Puntualmente es, como te dije, de repente hay tanta, hoy en día, tanta información disponible que es difícil posicionar un tema. Entonces, para nosotros es muy importante posicionar el tema de seguridad alimentaria porque sentimos que nos está llegando la información del trabajo que se está realizando desde distintos organismos del gobierno, ¿verdad? Nuestro objetivo es ese, o sea, posicionar el tema y también alinear la comunicación porque, como estaba mencionando el representante, hay muchos organismos del Estado trabajando en el tema y si cada uno comunica de una manera distinta, utilizando palabras o terminologías distintas, puede haber un problema otra vez al recibir esa información. Nosotros queremos que eso sea claro, que eso sea sencillo, que eso siga un mismo proceso, sea que uno está comunicando desde el Ministerio de la Mujer o desde el MAC o desde el INDI y eso es básicamente lo que nosotros queremos lograr con esto, ¿verdad? Y aprovechar el espacio porque estas son las oportunidades que nos van a permitir llegar, ¿verdad? Las alianzas donde cada uno pone una parte de decir lo que tiene, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha llegada a los directores de comunicación y abrimos también el espacio a comunicadores que no son de Estado porque nos interesa que tanto periodistas como comunicadores, o sea, todos tenemos que tener ese mismo lenguaje para que pueda llegar. Y hablando de esto de que cada uno ponga su parte, ¿cuáles son los aportes que podría hacer el sector privado, hablamos de empresas, organizaciones, para contribuir a la seguridad alimentaria? Mira, hay un buen ejercicio, una buena iniciativa dentro del sistema de Naciones Unidas, en la cual involucra, se llama el pacto global con el sector privado, en el cual involucra el sector privado para acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de los objetivos de desarrollo sostenible es relacionado con el hambre. Es decir, el sector privado tiene que, en primer lugar, preocuparse de que aquellas personas que están empleando en su actividad productiva tengan seguridad alimentaria y nutricional. Ese es el primer punto de partida. O sea, no sería aceptable más tener funcionarios que trabajan en la empresa o que trabajan en una industria que están pasando inseguridad alimentaria y nutricional. Por lo tanto, el primer punto de partida para el sector privado y el esfuerzo y la contribución es, en su entorno productivo, preocuparse por esto. Y en segundo aspecto, también preocuparse en lo social. Es decir, más allá del ámbito empresarial, industrial, hay una sociedad, hay una comunidad. Por lo tanto, involucrarse en los programas de seguridad alimentaria y nutricional de lucha contra la pobreza, involucrarse en la implementación de las políticas públicas mediante las alianzas públicas privadas para hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada es importantísimo. Y por otro lado, la eficiencia con la cual realizan los trabajos contratados por el Estado, la honestidad con la que se realiza, la eficiencia con la cual realizan, contribuyen en sí a los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces para ir redondeando, volvemos a subrayar mañana, la fecha, el horario y a quienes va dirigida esta capacitación sobre seguridad alimentaria. Sí, a comunicadores del Estado, también a periodistas, mañana a las 8 de la mañana en el CAI y el tema es comunicación y seguridad alimentaria. ¿Se apuntan directamente, se inscriben yéndose a la página de ustedes o llamándoles o cómo es el sistema? En realidad que hay un cupo, ya fueron invitadas las instituciones, primeramente las instituciones que trabajan con el tema y después en cuanto a la disponibilidad abrimos a otras instituciones y llamamos a los medios de comunicación, pero pueden ponerse en comunicación con MITIC, con el Viceministerio de Comunicación, si es que hay cupos nosotros y hay interés, nosotros vamos a ver la forma de que la gente pueda anotarse. ¿Y de pronto seguramente van a evaluar para poder próximamente hacer más de estos cursos? Claro, ampliar. La idea es poder también, estábamos hablando con el representante, replicar esto con otros temas con los que trabajan otros organismos también de Naciones Unidas y de otras cooperaciones, ¿verdad? Porque es tan amplio que trabajan temas niñez, seguridad alimentaria, seguridad en sí, protección del medio ambiente, entonces en todo eso podemos hacer este tipo de acciones que estén abiertas a la sociedad y a los comunicadores, ¿verdad? Muy bien, Ingrid Villalba, Viceministra de Comunicación, y Jorge Mesa, representante de la FAO, estuvieron aquí en la media mañana compartiendo con nosotros y haciendo esta comunicación de la actividad a desarrollarse mañana. Vamos a hacer una pausa en esta media mañana, quédense con nosotros que todavía hay mucho más para contarles.